Sergio, el gobierno acaba de asignar una licitación a IUSA de casi un millón de tablets a 124 dólares cada una. ¿Por qué no se hacen negociaciones directas con fabricantes de tablets? Que yo sepa, IUSA no fabrica tablets. Y si lo hace, no creo que sean de calidad ni del precio ofertado. Seguro la comprará y las revenderá al gobierno. ¿Para qué pagar de más? Pues así es la costumbre. Estaban haciéndole cuentas a Fox de cuando se adoptó aquel sistema de pizarrones electrónicos, ¿se acuerdan? Multimedios. ¿Sí? Que fue una pérdida y totalmente inhabilitada se encuentra esa. En la mayor parte del país. Porque además instalaron esos equipos donde no hay luz o pusieron computadoras donde no hay internet. Ese es el mejor chiste que he oído en ese terreno. Pero el negocio se hizo. Se compraron miles de computadoras y se contrató a una empresa para hacer la instalación y ponían la instalación, el cable protegido con sus protecciones esas para que no se vea el cable y en la población no había luz. A mí me llamó la atención porque salió pasteje y dijo, es la mejor tablet que he tenido en las manos. No me acuerdo. Me extraña que un hombre tan rico no haya visto las iPads. Pero además les van a dar no solo una tablet de mala calidad, sino se los había platicado. Si yo te doy una tablet sin internet, es como si te doy un coche y no te doy gasolina nunca. Más o menos el equivalente a darte una pluma sin tinta. Entonces nada más contiene jueguitos. No sirve para, decía Mac hace mucho, tareas tontas. No sirve para nada. Es como una libreta en la que vas a jugar gato. No sirve para nada. Por favor. Y además no solo eso. No hay programas educativos preparados para esa tablet. Porque hay tablet que en el mercado que tienen ya programas educativos diseñados para los niños. O para los médicos, o para los ingenieros, para el que quieras. No, para esto no hay aplicaciones desarrolladas que se puedan utilizar. ¿Qué caso tiene? En el caso del sistema que llevó Fox a las escuelas, también el problema fue que mucho del equipo no lo compraron. Era rentado. Entonces el pagar esa renta salía muchas veces más caro que el haber adquirido el equipo comprado. Desde una sola vez. Lo que dice Manelik se suma a que no todos los maestros tienen la capacitación necesaria. A lo mejor los más jóvenes, a lo mejor los más inquietos. Pero muchos maestros no saben cómo usar la tablet. Odian la tecnología. Pero eso no debería ser el problema. No, no, no. Porque además está para aprender lo que le pongan. Pero muchos no lo hacen, Manelik. La curva de aprendizaje del manejo de una tablet es casi plana. Un niño de dos años la maneja. Y la maneja sin problemas. Lo que pasa que los complejos de los maestros, que no quieren aprender ni inglés, son sus bloqueos mentales, no sus bloqueos físicos ni reales. Pero hay muchos con bloqueos mentales. Los tienen que obligar. Pero los tienen que obligar. Es que es otra cuestión. Que el maestro haga lo que le dé la gana porque no se quiere agregar al siglo XXII. Pues estamos locos, ¿no? Sergio, ojalá que empecemos por llevar a hijos, hermanos, sobrinos, nietos o todos en bola a votar. Desde niños deben saber que esa es la única forma que tenemos como sociedad para cambiar las cosas. No dejemos que otros decidan por nosotros. Yo no sé para qué, pero este hombre se quiere dar caché, importancia, o quiere de plano echarle más gasolina al fuego. Jorge Alberto Castro. Hace unos días circuló un video en que se aprecia a la primera dama haciendo un paseo por Beverly Hills junto a sus hijas. Y se rumoreaba que el dinero provenía del mal uso que se da a propiedad mexicana. Pues el güero Castro asegura que los lujos de sus hijas los paga él y no el pueblo. ¿Un güero Castro? Pues sí, signo de interrogación. No, yo pondría signos de admiración. Sí. Cuando a los 15 años de su hija, él organizó la fiesta. Sí. Él pagó los grupos, él contrató el salón y también estuvo al señor presidente, pero acompañando a su esposa y a la hija de su esposa. Sí. Pero el que organizó todo fue el güero Castro. Y él gana mucho dinero. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que muchas cosas se dicen. Uno por ignorancia y otro por resentimiento siempre con el poder, ¿no? Pero ¿para qué alborotas? No, pero yo creo que está bien. Nadie lo había involucrado, ¿sí? Nadie lo había involucrado. No, pero yo creo que está bien. Porque se está suponiendo que todo lo que se compran las hijas van por cuenta de los gastos de presidencia de la República. Y él dice, oigan, no, pérense, si yo pago mi correspondiente pensión alimenticia, ¿qué les pasa? Sí. Sí, 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 no, yo creo que está bien y que está en su derecho de aclarar que no le están manteniendo a sus hijas. A la familia. El candidato por el PRI a la alcaldía de Celaya, Fernando Briviesca Zahagún, ya saben que lo habíamos candidateado desde que lo nominaron, ¿no? Sí, 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 sí. Y hacemos un llamado y una exigencia a las autoridades para que hagan su trabajo y sigan con las investigaciones correspondientes. Qué feo que esto se pueda volver agresión política o de extorsión. De chantaje. Sí, sí.